Bueno, una vez más les doy un saludo cordial a nuestros emprendedores y no emprendedores, estos aficionados y no aficionados, es uno que se conectan con nosotros y están siguiendo nuestros tutoriales de ayuda para poder aplicar nuevas técnicas de conocimiento en nuestro programa que es Photoshop. Una vez más, vamos a abrir nuestro programa Photoshop y vamos a hacer un cambio de tono de pie en una fotografía. En esta ocasión vamos a utilizar las imágenes que nosotros tenemos ya aquí en el programa, vamos a utilizar esta imagen de esta línea, vamos a crear nuestra mesa de trabajo y automáticamente ya se abrió nuestra fotografía en nuestra mesa de trabajo. Para cambiar nosotros el tono de piel debemos crear una capa nueva, irnos acá a nuestro panel de control, sin olvidarnos antes que nuestra herramienta siempre necesita. En el lado izquierdo, nuestros menús siempre están en la parte superior y nuestro panel siempre tiene que estar abierto en la parte derecha, donde tenemos el color, las muestras de propiedad y los ajustes, también donde está el panel de capas, el panel de canal y el panel de trazar. Aquí tenemos nosotros, siempre sabemos que en Photoshop nos manejamos de probes de capas, así que vamos a dar un clic derecho y vamos a poner duplicar capa. Vamos a poner en este mensaje OK y ya tenemos la capa duplicada que es la que nosotros vamos a trabajar en este momento. Al momento de nosotros crear nuestra nueva capa, vamos a irnos a una flechita aquí arribita de las capas, tenemos aquí un nombre que dice normal, vamos a aquí dar un clic en la flecha y vamos a poner la palabra DIFFERENT, vamos a dar un clic en DIFFERENT, muy bien, ahora vamos a ir a nuestra herramienta de cuentagotas. Vamos a irnos a la herramienta de cuentagotas, que es cacao, y vamos a tomar el color que nosotros vayamos a utilizar, vamos a mirar otra vez, vamos a poner, en diferencia, y vamos a ver el color que nosotros queramos manejar, vamos a tomar el color de nuestra cuentagotas, vamos a coger el tono más claro que podamos lograr de la niña, y luego con el pincel, vamos a pintar todo el rostro de negro. De esta manera nosotros podemos marcar el lugar donde nosotros vamos a querer suavizar el tono de piel, y aclararlo. Una vez lesionado todo el rostro de la niña, también vamos a disponernos a aclarar toda la piel de la niña, también vamos a utilizar las manos, los bolitos, y vamos a señalar toda esa parte de la piel donde está descubriendo. ¡Gracias! 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 Una vez que tenemos señalado toda la parte que nosotros vamos a aclarar, seleccionando toda la piel, vamos otra vez a nuestro icono, acá a nuestro panel donde está capa, y vamos a ir a seleccionar, vuelvo a cambiar en la flecha que dice diferencia, vamos a poner una luz suave, y luego volvemos a cambiar a diferencia, vamos a cambiar la diferencia, y vamos a cambiar otra vez a la luz suave. Ahí podemos ver y observar de que manera nosotros hemos modificado y hemos seleccionado las partes que nosotros queremos modificar o cambiar la parte. luego regresamos a la capa 1, y vamos a poner clic derecho, y vamos a crear una máscara de recorte, vamos a poner crear máscara de recorte, vamos a poner crear máscara de recorte, y luego vamos a coger ajustes, y vamos a poner, y de esta manera nosotros podemos empezar ya a jugar con los tonos, podemos ver, aquí tenemos tonos rojizos, amarillos, verdes, tenemos cianes, azules, tenemos magentas, y de esta manera vamos a ir viendo el cambio que nosotros vamos a poder dar, simplemente donde nosotros señalamos, entonces nosotros vamos a ver, que vamos a tener, vamos a poder aclarar, este es nuestro break para salir del hoyo, vamos a crecer bravas en nuestra imagen. Una vez realizado este proceso, vamos a volver a nuestra capa, y vamos a poner, vamos a poner después de ajustes, vamos a poner la figura que aparece aquí como un sello, que dice blanco o negro, que dice crea, que es para crear una nueva capa de relleno. Y la figura que aparece, vamos a empezar a jugar con el tono y la saturación. Una vez más tenemos aquí el tono, la saturación, la luminosidad, y nosotros también vamos a empezar a jugar de esta manera para poder realizar un cambio en nuestra fotografía. Podemos ir viendo, de qué manera vamos cambiando, aclarando o también podemos obtener oscuridad. Luego debemos ir otra vez, una vez más a la capa, y debemos poner la que está aquí en negro, debemos ir a nuestro panel de herramientas, donde tenemos que tener en la parte de arriba el negro, y en la parte de abajo el blanco. Debemos poner al borrador. Y de esta manera nosotros vamos a empezar a aclararle o a borrarle las manchas de esta superficie. Vamos a empezar a borrar con nuestra herramienta borrador. Y de esta manera nosotros vamos a poderlo modificar al rostro y a toda la piel de la piel. Tomamos este borrador y podemos borrar de una manera continua también. Y esto nos va a ayudar a aclararlo todo. Debemos cambiar la opacidad del color del lado derecho. Aquí tenemos en nuestro panel la opacidad que está al 100%, nosotros podemos bajarla. Y podemos subirla, dependiendo del tono que nosotros necesitan. Y así podemos ver de qué manera nosotros hemos estado manejándonos. Y vamos a empezar a ver cómo es que ha quedado nuestra imagen. Vamos a ver como es que ha quedado nuestro fondo. Vamos a ver Y vamos a darnos cuenta que sí hemos logrado aclararles en toda la imagen. Este procedimiento es muy fácil, es sencillo, es fácil, el momento que nosotros quedamos borrar de nuestro rostro, de nuestra imagen o de la fotografía y perfecciones. Espero que les haya podido ayudar y que nosotros nos sigan siguiendo en nuestras páginas y que puedan seguir nuestros tutoriales que son muy fáciles para personas que estamos recién comenzando y que nos ayudará a poder crear artes y diseños espectaculares que nos servirán para nuestra vida. Mi nombre es Andrea Calderón y síguenos por favor.